Sí bien 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 un estrés ¿Qué es lo más loco que ha hecho una fans? lo más loco que ha hecho una fans ay wey pues es como tonos ahí está la ropa la ropa interior y todo el rollo. Pero lo más loco, bueno para mí en lo personal, después de como tres meses de mi cumpleaños, llegó una chava con un pastel y un gelatina y ya sabes, ¿no? Eso además es lo más loco, pues porque nadie va a ir cargando a lo mejor con un pastelote después de tantos meses, ¿no? Pero pues igual en un escenario, o sea, que tirarme que besos, que con la ropa, ya sabes, ¿no? Ok, ¿cómo te gusta? ¿Cómo te gusta dormir? ¿Cómo? Me gusta dormir, ¿cómo? Fíjate, me gusta dormir en una cabezita como así, este, bals, un short, este, a veces en boxer cuando está haciendo mucha calor, como aquí, por ejemplo, este, me gusta dormir incómodo, la verdad. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo? A la soledad, a la soledad, a esa me tengo miedo. Última pregunta, ¿qué escribe a Jesús Caballero en una sola palabra? Divertido. Bueno, serían varias, pero la que más me parece divertido, más sencillo, ¿no? Bueno, pues me damos saludos a todas las personas en Twitter, Facebook, de todo. Un saludo para todas, este, la seguridad de todos los recorridos, igual, eh, lo personal para mí, este, lo que me siguen en Twitter, ya casi alcanzamos los 600. ¡Tenemos quitados! Este... ¿Va a ver tu camp? La otra, la otra vez no se pudo, porque con cuestiones de, de los virus, aparte, iba a prender mi computadora, y ya no prendió, tenía virus, entonces, este, ya era noche, entonces fue cuando cerré todo, pero le prometo un día pronto en esta gira, este, si los quiere, un saludo para todos los que me siguen en Facebook, también, y este, y pues aquí estamos, para dos recorridos. Son los recorridos, oiga, que a toda madre, que a toda madre, se hizo desmadre, vénganse todos a cotorreal, hay muchas viejas, se hizo la fiesta, mucha cerveza para atispear, que a toda madre, que a todo dar, siempre bien puestos para cotorreal, y un mandilón se me va a bajar. Porque la... ... ...